Hola Lado, ¿cómo van? Chicos, quiero que me muestren o le muestren a nuestros seguidores cuáles son las piezas principales en su colección. Ok, aquí manejamos un tema de novias, nuestro carácter siempre ha sido vintage, nuestros colores siempre son largo hueso, con trabajo de bordado, 100% algodón, unos trajes que dan una sensación como de ser de otra época pero traídos a la actualidad. También tenemos otra línea llamada trajes de fiesta, podemos ver este en encaje rojo, para la noche sería ideal. ¿Cuál es el esencial material aquí? Este es un encaje sintético pero realmente lo interesante es la transparencia que hay en él, o sea casi que se ve como grabada la piel cuando se pone con estos motivos rojos. Ok. Y tenemos de pronto ya una idea ya más trajes para oficina, vemos este tipo de capa inspirado en el principito, toda nuestra colección fue inspirada en el principito. Entonces mira que toda la estética está inspirada en esos trajes del siglo XVII, también vemos esta casaca, pero convertida en blusa. Los detalles de la pieza son muy interesantes y trabajamos un tema también de accesorios. Bueno en esta oportunidad pues los accesorios son hechos también tallados en madera, a mano, usando madera sustentable. de las florecitas. De las florecitas, miremos los bolsos, o sea ellos tienen una colección muy completa, son unos jóvenes ¿de qué universidad salieron ustedes? De Bolivariana. De la Bolivariana de Medellín. Mira primero los zapatos. Miremos acá los zapatos. Son tallados. Son exquisites. Sí, ellos trabajan todo ese tema de diseño, compenetran mucho con el artesano nacional, son personas que de verdad son muy inquietas y eso es lo que vemos hoy en día en la temática dentro del diseñador colombiano que se está guiando más que todo por una inspiración retro en la historia de la moda, no se está basando tanto en tendencias, en lo que está pasando de una, sino que vemos algo muy, muy pensado, muy elaborado, una colección bellísima, chicos los felicito. Muchas gracias. Cuéntanos una cosa sobre el tema sostenible, cómo está manejando el tema ecológico en este tema de la moda a nivel local. Bueno pues hay una línea que siempre ha trabajado al lado y es una preocupación siempre por el medio ambiente y por el diseño sostenible y social, donde hemos trabajado en diferentes maneras, tanto la costumización de prendas, tenemos un tema de recuperación de prendas de nuestros clientes para convertirlas en otras cosas, en otros productos y darles como una nueva vida, hemos tenido, hemos trabajado con materiales orgánicos, algodones orgánicos y sobre todo el tema sostenible, el tema social es muy importante porque hemos trabajado con nuestras madres cabezas de familia, nuestros confeccionistas ahora son chicas, estudiantes, tenemos un convenio con una, con universidades y con un grupo de suiza. A través de ONGs que nos ayudan para nosotros como capturar talentos de diseño en las universidades locales, pero que no tienen oportunidades como de pagar la universidad, entonces dentro les proporcionamos el tiempo para que estudien, pero a la vez les damos trabajo. O sea es una cuestión de práctica con trabajo que es algo que se ha desarrollado en Europa durante muchos años y que es algo que se necesita implementar en el marzo. Claro, para que tengan más facilidades, para acceder a estudios superiores. Experiencia, un excelente chico. Entonces aprenden con nosotros pero a la vez estudian y cuando salen pues hoy quedan con nosotros siendo ya gente profesional y no gente que se queda sin un grado de estudio y simplemente trabajo. Y además es la calificación de trabajo, ¿no? Claro. Porque eso es lo que está haciendo por ejemplo la alta costura hoy en día que está creando su propio estallero. Eso se ve en el producto, por eso el producto de nosotros se nota que tiene ese grado de profesionalidad. Bueno chicos, despídense esta vez de Colombia Moda, ya estamos terminando la feria. Nos despedimos. Y denos un saludo de Mariposa Fashion Floor. Nos despedimos, la idea sería ir a Europa y estar en todos los lugares donde quieran ver y conocer nuestro producto desde Colombia. Bueno, muchísimas gracias, chao. Lo собeré. ¡Suscríbete! ¡Los goza! ¡Los goza! ¡Los goza! Los goza! Gracias por ver el video.